No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Aunque con muy poco amor Hasta que te conocí Y muy tarde Y muy tarde comprendí Que no te miento Que no te debí amar Que no te debí amar Yo era muy feliz Yo era muy feliz Pero... Pero te encontré Y tres ¡Oh kabul eres víctㅋ ¡Ooh! ¡Oh! 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 ¡Aaahh해요! ¡Oh! ¡Ahora quiero que me digas Si me dio la pena, haberte conocido, porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, si muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Dejé, 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 dejé de mi pena Dejé, no te quiero, no te quiero ver jamás Dejé 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 Dejé